Dica que la mujer es lujuriosa, seis meses, cuando ella como hembra siente que ya te tiene, afloja en la cama. No estoy de acuerdo. Cuatro meses. Cuatro duras. Cuatro meses. No seis. Cuatro meses. Es lo máximo de pasión. Cuatro meses. Después empiezas a decrecer y después de largar, te echan. Cuatro meses. ¿Guillote? No. Yo siento que Coco dice que es profesor. Pero cada uno tiene su experiencia. No, no. Yo lo escucho a Coco. Yo he sido muy disperso en mi vida afectiva. ¿Entendés? He saltado. He saltado mucho. Sí. De cama en cama. Exactamente. Pero, sí. No, de chico a chica no. Pero... Hay que buscar la motivación. No, no. Hay que buscar la motivación. Uno siempre es bubu. El último lugar raro del bambino. Yo te lo conté. Te lo conté en el precipicio. En San Pablo de Paisington. Ya te lo conté. Con la brasileña. Ahora te estoy preguntando. No, bueno. Ahora. En los últimos días. En un balcón, en un micro. O sea... Pasa, pasa, pasa. Es un momento de explosión. Medio de transporte lo has hecho. Mucho medio de transporte. El micro también. En avión, en todo lado. Avión, en todo. Cuando tu mujer te sigue... Sigue siendo atractiva. Desde lo físico y desde lo... Una divina la mujer de Juanchi. Una divina. La cosa sigue... Perdón, Juanchi. No, no, ya lo sé. No, no, ya lo sé. Gracias. No, la divina. No, la divina. Quiero que nunca hayas hecho nada. No, no, no. Ya estoy retirada. Bueno. Sabés lo único bueno, Juanchi. Lo único bueno de todo. Que los dos nos damos la misma viaba. Mirá. Mirá. Eso es lo único bueno. Gracias. El bambino salió. El bambino que no tiene ningún problema en asumir. Viste que los tipos le decís, vos tenés un cabello.